¡Glorioso y sagrado té con leche para empezar un jueves! Y hoy me hice tostadas con queso y ketchup porque quiero empezar a chanchear desde temprano ¡Holi! Es jueves y yo ya estoy con Miguel Tere, me voy a trabajar como los enanos de la... Los siete enanos de la... ¡Uy! Estoy súper estupida hoy día, perdón Me voy a trabajar, creo que hoy no voy a grabar nada porque hoy va a ser un día de fome de trabajo Pero mañana y el sábado tengo panoramas solitarios que me armé Porque hace rato que quiero hacer cosas sola, como que... Aparte que hay una cosa... Bueno, ahora yo puedo contarlo porque en este vlog lo van a ver Pero quiero ir al museo de la moda de la Lady Di Y no he podido coordinar con nadie para ir, así que dije ya, filo, da lo mismo Voy a ir sola porque quiero ir yo a ver los vestidos de la Lady Di Y eso lo verán después porque este día... ¡Vale calla en paz! Pero tengo almuerzo rico porque todavía tengo lo de los champiñones con vino que hice en el vlog anterior Está delicioso Estaba viendo The Crown y hoy me cancelaron mis planes de desayuno, así que desayuno en casa Y ayer fui una super bad girl, pero en verdad fui super good girl porque pedí unos palitos de queso de Papa John's Tengo mi salsa BBQ en esa taza de espresso de Lucafé que me encanta, es preciosa Él es mi amigo, mi amigo Y obviamente no es un desayuno completo sin mi té con leche y mi vaso de agua ¡Hola! Es viernes, es mi día libre Y hoy es mi panorama de ir al museo a ver a la Lady Di Así que me maquillé, me duché, me lavé el pelo, me peiné Porque tengo que ir de centro a ver su ropa Porque ella se lo merece Y después en la tarde creo que voy a almorzar por allá Porque hay una cuestión de Bailes ahí justo como a una cuadra del museo Así que eso Y el próximo montaje, la música usada en este vlog va a ser Ahora soy fancy, tengo música fancy Porque tengo el orgullo de presentarles a la banda de mis amigos Richie Martins De Martín y de Ricardo Y voy a poner la canción a ver Lanzaron una canción ayer que se llama Silver Voy a dejar igual obviamente abajo la canción Es una canción muy buena Así que tengo el privilegio de poder usarla en este vlog Así que la música que escucharon a continuación es Silver De Richie Martins, la mejor banda del año A todo esto, antes que se me olvide, tengo un comentario sobre The Crown Porque me he estado poniendo el día entre medio de estos días Y hoy llegué al... no, ayer vi la escena cuando se hace el peinado El peinado épico de la reina Y quizás a mucha gente se le pase así como Ay, ¿qué onda esta escena? Pero esa escena es súper importante Porque la Elizabeth, desde esa vez que se peinó así No ha cambiado el peinado en el resto de todos sus días Ha seguido usando el mismo peinado de esa escena Es el dato rosa de hoy Y Wally Simpson Que onda la actriz que está encarnando a Wally Simpson Es igual a Wally Simpson Qué más da Me da igual Si te vas Te vas Son las tres de la mañana Y no quiero irme de aquí De aquí No quiero irme de aquí No quiero irme de aquí No sé qué hacer Estás callada Estás volada 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 ninguna de las de este año, así que me compré esta que es muy bonita y huele a rosas. Afuera hay como 32 grados, hace mucho calor. Esta de aquí es mi girl Audrey, estoy hablando bajito porque la camis está durmiendo. Y fue preciosa la exposición, de verdad, la recomiendo mucho. Está hasta como un mes más, más o menos, está hasta el 14 de enero en el Museo de la Moda. Por si es que quieren ir, vayan, vale la pena. Ya me emocioné mucho. Igual estaba solamente esa exposición, porque por lo general hay más de una exposición en el Museo de la Moda. Igual siempre están como que puedes ver los autos y eso. Pero por ahora estaba solamente Lady Di. Y cuesta tres lucas en la entrada, bueno 1500 si son estudiantes o tercera edad, pero tres lucas por ir a ver vestidos de Lady Di, pude ir a ver la boda real. Estaban transmitiendo en la boda real con un data y estaba así. Precioso. Y ahora son como las cuatro y media. Cuatro y cuarenta y dos. Y tengo que hacer una pega, después tengo que salir, pero quiero dormir entre medio. Así que creo que voy a sacar las fotos que tengo que sacar. Voy a dormir y después voy a salir. Me parezco un niñito. Ala. Clásico de desayuno, lo de ahí atrás, como todos los días. Y acá tengo unos huevos que se supone que eran huevos revoltos, pero al final quedo como un omelette con tomate. Hola. Uy, que me veo válida. Mejoro un poco. Hola. Miren, ordené. Bueno, hay cosas tiradas, pero eso se tenía que guardar y yo. Son las cinco y media de la tarde. Y no grabé nada en todo el día porque estuve todo el día acostada viendo The Crown. Ya la terminé. Me encantó. Y después está como nublado. Así que qué rico, porque ya había mucho sol. O sea, había habido mucho sol. Y ahora voy saliendo. Tengo que ir a una feria de ilustración a buscar algo que encargué hace tiempo. Y creo que me voy a juntar con mi amiga Victoria cuando vaya para allá. Y en la tarde voy a salir. Así que voy a grabar ahora lo de la feria. Y después en la noche dudo que salga con la cámara, así que dejo el logo hasta acá. Ojalá esto esté antes, o sea, el domingo temprano, para recordarles que por favor es importante que vayan a votar. Todas las personas mayores de 18 años que tengan nacionalidad pueden ir a votar. Así que háganlo. Un beso muy grande. Esta semana creo que fue un poco aburrida. Bueno, acepto ayer que fue... No sé, hoy ando bajoneada. Así que como que ando medio... Pero bueno, estoy muy bien. Te vas... Solo las tres...